En el proceso de picking, cada detalle cuenta. Independientemente del método que utilices actualmente, siempre hay un margen de mejora. Y mejorar la eficiencia en el proceso de preparación de pedidos mantiene contentos a los clientes, mejora la precisión y mejora los resultados. Si quieres un listado de aspectos que deberías revisar para optimizarlo, quédate aquí. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 80. 7 formas de mejorar tu proceso de picking. A continuación, te presento una breve lista de comprobación de 7 aspectos para ayudarte a optimizar el proceso de preparación de pedidos de tu almacén. ¿Cuántos toques están realizando tus operarios? Lo ideal es que los artículos solo reciban un toque durante el proceso de selección. Concéntrate en evitar errores durante la preparación de pedidos y no necesitarás volver a empaquetar ni verificar los envíos. El inventario recogido debe ir en carretas de picking tocadas solo por los recolectores. Los métodos que permitan recoger directamente en las cajas de envío en lugar de otros contenedores también eliminan un toque adicional en la estación de embalaje o en algunos casos en el proceso de embalaje por completo. ¿Tienes verificaciones del sistema incorporadas? Diseñar procedimientos operativos estándar para verificar doblemente casi todos los pasos del proceso. Puedes suponer a la larga un ahorro de tiempo. Por ejemplo, puedes utilizar un área para que el usuario escanee y verifique el número de artículo, la cantidad, la descripción, etc. Los sistemas de preparación de pedidos por olas hacen que este paso sea muy simple porque el proceso de etiquetado hace que cada pieza sea única y difícil de identificar erróneamente. Optimiza tus estrategias de almacenamiento. Las diferentes estrategias de almacenamiento pueden aumentar la eficiencia dentro de un almacén. Por ejemplo, la correcta asignación de ubicaciones y espacio puede mejorar la densidad de almacenamiento, reducir los recorridos, reducir accidentes o daños en los productos. También la forma de distribuir los SKUs según su demanda y sus combinaciones puede reducir la congestión de operarios y mejorar los tiempos de recolección. Revisa las estrategias de almacenamiento de forma regular para alinear tus prácticas con la demanda estacional. Asegúrate de que tu software te ayude a realizar un seguimiento preciso de todas las diferentes ubicaciones y estados del inventario en los estantes, en proceso, saliendo por la puerta y en pedidos pendientes. ¿Conoces tu ventaja 80-20? Al crear un almacén dentro de un almacén, puedes obtener una gran eficiencia agrupando el 20% de los SKUs que conforman el 80% de tus pedidos. Esto reduce el tiempo de viaje de los recolectores. Sin embargo, asegúrate de que el área o zona 80-20 esté diseñada adecuadamente para acomodar actividades de alto volumen. Esto funciona mejor para los métodos de clasificación o selección de cajas. En el caso de instalaciones de picking por zonas, puede funcionar si las estanterías y los pasillos están configurados para dar cabida al mayor tráfico de cada zona específica. No dejes de lado la automatización. Los preparadores de pedido pasan alrededor del 60% de su tiempo paseando o moviendo el producto. Considera una solución automatizada como el transporte para reducir los extensos tiempos de recorridos. Para algunos métodos, una estación de trabajo móvil con energía portátil permite al recolector producir etiquetas y seguir una ruta guiada mostrada en una computadora o tablet o pantalla portátil. Y es una buena forma de eliminar los pasos desperdiciados y reducir los errores. Minimiza la cantidad de pasos que contribuyen a reducir la precisión. Cuando estás cansado, se cometen más errores. Y eso también se aplica a tus operarios de preparación de pedidos. Trata de mantener los estacionarios más tiempo, sin moverse, y verás selecciones más rápidas y con menos errores. Finalmente, el benchmarking es necesario para marcar la diferencia. Antes de embarcarte en cualquier cambio importante, asegúrate de que estás midiendo el rendimiento actual. Lo que no se mide no se puede mejorar. Estos son algunos indicadores comunes que deberías estar monitoreando. Artículos recogidos por hora hombre. Mientras los números relativos hablan del rendimiento de los empleados, los números promedio, en comparación con tu industria o competidores, te dirán más sobre tus métodos, capacitación, proceso y gestión. Precisión. Cualquier número por debajo del 99% debe considerarse inaceptable. Cuando se identifican errores, se deben rastrear para ayudar a comprender si existe un patrón, lo cual te facilitará abordarlo. Lo ideal es que trates de buscar una medida cercana al 99.9% o 99.999% como estándar. Para cuantificar esto en términos reales significaría que si en un mes envías 100.000 piezas, no tendrías más de 100 selecciones incorrectas y deberías buscar tener tan solo una. Productos o paquetes etiquetados, perdidos o dañados. Esta no es una medida muy común, pero puede ser un indicador de posibles problemas. Los productos que se dañan en el proceso de selección o durante la transición al embalaje pueden indicar carritos de picking u otros equipos mal diseñados. Y los problemas de etiquetado pueden indicar un problema similar o una etiqueta que no está diseñada para la tarea de impacto. Ambos problemas crean trabajo adicional, cumplimiento inexacto de pedidos, problemas de satisfacción del cliente y aumento del costo del producto. Cualquier cosa que hagas debe buscar mejorar esos puntos de referencia básicos. Esto a su vez afectará a otras medidas macro como la rotación de inventario y otras actividades en los procesos de recepción y embalaje. Y nunca olvides esta norma. Antes de implementar mejoras, primero asegúrate de que estás midiendo el desempeño actual. Así podrás ver en el tiempo si los cambios implementados realmente están produciendo mejor. Si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.